Hola que tal amigos Bienvenidos a este su programa Encuentro Latino Yo soy Ángel Salcedo Que bueno que están con nosotros Iniciamos el programa de hoy con una entrevista con el doctor Enrique Caballero Y la nutricionista Margarita del Fávero Ellos nos cuentan sobre como la diabetes está afectando fuertemente a la comunidad latina Y que podemos hacer para prevenir esta terrible enfermedad Hoy también les traemos un nuevo segmento de actualidad Donde comentaremos sobre los temas que están en la palestra pública en estos momentos Y en la parte final del programa Como el día 10 de este mes de septiembre Se celebró el Día Nacional de la Prevención del Suicidio Hoy les tenemos una entrevista especial con Carlos y Mélida Arredondo Quienes nos hablan sobre este importante tema Cómo podemos tratar de prevenirlo Y de su propia experiencia con su hijo Quien decidió quitarse la vida Este es un show con un contenido de mucho interés para todos ustedes Ahora acomodense y disfruten de todo el contenido que hemos preparado para ustedes En el día de hoy Quédense con Encuentro Latino Porque este es el programa que le da mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!